¡SALUDOS GAMERS! Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargin Games. Yo soy Stargin y como siempre les traigo lo más calientito en el mundo de los videojuegos. Así que sin más dilación comencemos con este resumen. Tenemos las ventas de videojuegos en los Estados Unidos. Xbox en su cuenta de Twitter manda un mensaje de amor y fraternidad entre las tres principales compañías del videojuego. Gameplay de Final Fantasy VII Remake, The Trials of Mana y del nuevo Guilty Gear en la Tokyo Game Show. Echemos nuevamente un vistazo al rendimiento gráfico de Grit Autosport en Nintendo Switch y al de Sin King City. Todo esto y alguna que otra chuchería en este video de noticias. Así que destapa tu refresco, agarra tu botana porque estamos a nada de empezar. Sin más que agregar, ¡comencemos! Arrancamos con las ventas estadounidenses. Según el grupo NPD Group, el cual representa a Matt Piscatela en su cuenta de Twitter, han arrojado los resultados de las consolas y videojuegos más vendidos en el mes de agosto. Concerniente a los sistemas caseros, la Nintendo Switch ocupa la primera posición como la consola más vendida tanto en unidades como en dólares. Por otra parte, en la lista de juegos lo encabeza el Madden NFL 20 de Electronic Arts, seguido en segunda posición por el Minecraft, en tercero el GTA V, en cuarto Fire Emblem Tree Houses que se mantiene fuerte aún después de su lanzamiento, y el Super Smash Bros. Ultimate en quinta posición. Con respecto a las ventas del exclusivo de Platinum Games para Nintendo Switch Astral Chain, el videojuego ha tenido un debut discreto colocándose en el top 10. A pesar de esto, sus números son muy favorables para una entrega de Platinum Games. Y hablando de ventas, pero esta vez en Japón tenemos que Damion X Máquina lanzamiento exclusivo para Nintendo Switch se ha agotado en varias tiendas japonesas. Esto se debe a que, en primer lugar, no han calculado que el videojuego tendría tanto éxito, sobre todo porque se trataba de un videojuego de mechas. No estoy diciendo que haya vendido los mares, porque esto todavía no se ha confirmado. Lo que debió haber pasado es que calcularon mal la demanda. Pero esta es una muestra de lo bien que han hecho las cosas, porque el desarrollo de este juego estuvo muy cerca de la gente. ¿A qué me refiero? Les hicieron en febrero probar una demo, nos hicieron a todos porque realmente queríamos ver de qué se trataba, y en base a la retroalimentación de la gente, lo mejoraron hasta puntos en donde su experiencia es muy agradable. No pienso que este vaya a vender más que el Astral Chain, pero sí se mantendrá con buenos resultados. Por ejemplo, en una tienda propia de la región llamada Big Camera, el 80% de sus establecimientos ya han agotado las copias de Damion Ex Machina, y solo el 20% las conserva. Por otra parte, varias tiendas de la cadena Yodobashi Camera ya se han quedado sin stock. Y ustedes gamers, ¿ya se compraron su copia de Damion Ex Machina? Porque yo ya lo hice. En otras noticias, ¿se acuerdan de esa publicación curiosa en Twitter de PlayStation Europa en donde decía que el botón que se suponía para muchos era X es Cruz? Bueno, pues ahora Xbox ha sacado su carta matona en Twitter. Un mensaje de amor y fraternidad entre las tres compañías más grandes del videojuego y PC. Me refiero a Nintendo, Xbox y Sony. Con la frase, no importa cómo lo llames. Una cosa que nos une a todos es el botón X. Para luego etiquetar a PlayStation y a Nintendo América. Por eso le llamo la matona porque ¿cómo te salvas de esto? Ni modo que PlayStation diga, es Cruz. Ni modo que Nintendo diga, nosotros llegamos primero con esa X. O también compartimos el botón Y. El mensaje que lleva es, nosotros los amamos, nosotros les queremos hacer el amor oral, encuérrense y denme sus exclusivos para mi consola. Bueno, tampoco, tampoco. Solo plasmar un ambiente de armonía, ¿no? Romper con el estereotipo de, esta consola es la mejor para jugar a videojuegos, nosotros somos los mejores, etc, etc. ¿A ustedes qué les parece el mensaje gamers? ¿Bonito, ridículo, oportunista? Háganme saber su opinión en la caja de comentarios. En más información tenemos tráiler de Trials of Mana para la Tokyo Game Show donde hacen la presentación formal de todos los personajes. Nos muestran algunos aspectos como los ataques especiales y el combate con los jefes, que será bastante impresionante. El remake de la tercera parte de la saga Mana llegará el 24 de abril para las consolas Nintendo Switch, PlayStation 4 y Steam. De momento no tocará Xbox. El estilo de combate ha sido modificado a un RPG de acción, esto para el agrado del público occidental. Siguiente noticia, para esta Tokyo Game Show se ha anunciado el exclusivo de Gone Grave Gore, videojuego de acción y disparos en tercera persona que llegará en algún momento del 2019, en exclusiva para la consola de Sony PlayStation 4. Apenas enseñaron unos cuantos flashazos de gameplay y un tráiler de más de 3 minutos. Pero en todo caso, este se ve que no es un mal juego, es un título entretenido que tiene un gran potencial. Esperemos que lo exploten. Siguiente noticia y esta es de las polémicas porque Razer está pronto a sacar una tableta gaming con controles extraíbles. La patente de este producto se lanzó en 2013 junto a la tableta también con controles desmontables, la Razer Edge Pro, la cual no tuvo un gran impacto en el mercado. Ahora, con este producto oficialmente mostrado en la World Intellectual Property Office, esperan dar un golpe totalmente contundente. Lo primero que notamos de esta tableta gamer con controles es que se parece mucho a la popular Nintendo Switch. Por ello, muchos usuarios de la híbrida han comenzado a catalogar este hardware de Razer como una vil copia o plagio de la consola de Nintendo. Eh, copia tal vez, plagio no, porque por ejemplo, ¿Quién inventó la televisión plana? ¿O quién inventó la televisión curva? Porque todos los demás fabricantes estarían plagiando la idea. La verdad, esto es una estandarización de un producto que se ha vuelto popular gracias a una compañía. Es como si todas las compañías que hacen chicles o zapatos le plagiaran al autor original que inventó el chicle o los zapatos. Esa es una gran verdad. Pero también hay que reconocer que de no ser gracias a Nintendo, En este momento ni siquiera estaríamos hablando de la nueva tableta gamer de Razer. Solo entre los fanáticos y allegados a la marca sería muy sorprendente este producto y sobre todo los que tienen bastante dinero podrían costear y disfrutarlo. El hecho de que Nintendo Switch se haya convertido en un producto muy popular le da la oportunidad a otros fabricantes de que también su producto tenga éxito. Al menos de esa forma yo lo veo. Ante las críticas que ha despertado este nuevo accesorio, Razer ha salido para defenderlo. Y cito. Como una de las compañías más innovadoras del mundo, Razer presenta regularmente nuevas patentes de conceptos y diseños innovadores, con más de 3 mil solicitudes. Razer recientemente ganó premios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual por sus innovaciones. A primeros del 2013 inventamos la popular tableta para gaming con controles desmontables, la Razer Edge. Incluso años antes de que Nintendo lanzara dispositivos como la Nintendo Switch, nuestras patentes pueden ser lanzadas o no al mercado y no hacemos comentarios sobre productos no anunciados. Muchos dirán, Stargate, Nintendo no innovó para nada con Nintendo Switch, fue una idea plagiada. ¿Saben por qué si innovó con Nintendo Switch al igual que Razer innovó con su tableta gamer con controles desmontables? Porque en el caso de los controles para Nintendo Switch se incluyó la vibración HD, sensores de movimiento, cámara giroscópica, controles independientes. Entonces no solo son controles desmontables, no solo hay que ver una cara del prisma, hay que ver todas las caras. Si vemos la cara de Nintendo, podríamos decir Razer se está copiando de Switch. Si vemos la cara de Razer, entonces podríamos decir que Switch es un plagio, pero no es ni una cosa ni la otra, no es blanco y negro. Pero se nota que este hecho le ha afectado bastante a Razer como para salir y declarar al respecto. A final de cuentas, bueno o malo, esto es publicidad que se le está haciendo a la tableta gamer. Y al final esto ayudará a ambas empresas, tanto a Nintendo como a Razer. Siguiente noticia para echarle un pequeño vistazo a lo que es el rendimiento gráfico de Grid Autosport y de Sinking City para Nintendo Switch. Les hago la aclaración, solo presento imagen porque no me gustaría quitarle el contenido a mis compañeros, me encantaría que fueran directamente al canal de donde tomé estas imágenes para que vean los videos completos. Lo que sí haré es pasarle la nota, en el caso de la comparación del modo rendimiento y el modo gráficos de Grid Autosport, los 60 FPS del modo Performance reducen la calidad gráfica para una experiencia más fluida, pero el bajón no es tan grande. Se sacrifican cosas como reflejos de los autos, las sombras, el detalle de los edificios y de los árboles. Eso sí, los bajones en este modo Performance van hasta los 48 FPS, sin embargo quiero pensar se sigue viendo fluido, mientras que en el modo gráficos ahí sí para que vean esos 30 FPS no se mueven, están como roca, al menos en la mayor parte del video. Por su parte el port de Sinking City yo pensé que se vería mejor, no sé, a la altura de Doom, a la altura de Wolfenstein, sobre todo por el hecho de que están utilizando un motor gráfico más compatible para Nintendo Switch que es el Unreal Engine 4, y hemos tenido pruebas de eso, por ejemplo The Vanishing of Ethan Carter se ve de lujo. Con Sinking City se ve que les faltó tiempo, que ya querían lanzar el videojuego, así que pienso que en actualizaciones futuras el rendimiento podría mejorar, pero eso depende de dos cosas, el éxito del juego en Nintendo Switch y que los desarrolladores tengan la voluntad de continuar trabajando en ello. Aún así, en lo personal pienso que es pasable lo de Sinking City, podría verse mejor, yo lo catalogo como un port promedio, ¿ustedes qué piensan gamers? Siguiente noticia, tenemos buenas ofertas en la tienda digital Steam para el PC, resulta que Devil May Cry 5 tiene el 34% de descuento, mientras que Tekken 7 contará con un descuento del 50%, ambas ofertas estarán disponibles todo el fin de semana. Siguiente noticia, en la Gamescom se ha revelado nuevo tráiler de Guilty Gear, mostrándonos su acción en combate, su adrenalina y sus gráficos, utilizando el motor Unreal Engine 4. Y a pesar de que el juego se ve genial, a los gamers nos mantienen en vilo, ¿qué plataformas dispondrán de este título? Claro, se da por hecho PlayStation 4. 90% de probabilidades de que llegue a Steam, pero ¿qué hay de Xbox One? ¿Qué hay de Nintendo Switch? Considerando que Arc System Works ha estado metiendo todo lo reciente de su parte en la consola híbrida, es muy probable que lo veamos, pero la verdad no quiero ilusionarme, así que habrá que esperar a que arrojen más detalles, los cuales se darán entre el 27 y el 29 de septiembre. La última y nos vamos gamers, y es con gameplay de Final Fantasy VII Remake, casi 50 minutos de mostrarnos las habilidades especiales de varios de los protagonistas. La verdad es muy disfrutable y les recomiendo que lo vean. Y bueno, esto ha sido todo, espero les haya gustado este video, y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Nos veremos en futuras entregas aquí en Stargain Games, y si quieren formar parte del crecimiento de este canal, pónganle un pulgar arriba a este video, compártanlo con sus amigos y regálenme una suscripción. Les estaré tremendamente agradecido, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y... Chao.